Positiva, con lo cual, pues, poco más hay que decir a lo que ya se ha planteado. Sin duda alguna hace falta un compromiso concreto por parte del Gobierno de la región de Murcia y es que efectivamente se produzca un compromiso presupuestario, tal y como se plantea en la propia iniciativa, en la propia moción. Sin ese compromiso presupuestario difícilmente se pueden materializar las políticas activas de empleo. Aunque bien es cierto que no es la panacea lo que propone la iniciativa en el sentido de resolver efectivamente el gravísimo problema de paro que hay en la región de Murcia, sí que va a contribuir a enderezar la dirección y el camino para la resolución del problema y, en cualquier caso, es un compromiso que haya sido asumido y, en consecuencia, pues, no tiene que plantearse en este sentido ningún tipo de dificultad. Y la reincorporación de los orientadores del Servicio de Empleo y Formación ha sido también un compromiso adoptado por esta Cámara y que Izquierda Unida VEDES en su momento apoyó y, en consecuencia, tampoco ha de tener ningún tipo de objeción, no debería de tenerla por parte de la Cámara. Por tanto, la posición es clara y, en este sentido, evidente de apoyo a la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Cujante. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Martínez.